En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy informar que se mantienen las pláticas en Washington El día de hoy el presidente informa que se mantienen las pláticas en Washington para llegar a un acuerdo ante las medidas unilaterales arancelarias que afectan a los productos que se comercializan en Estados Unidos. Se restablecen estas pláticas a las 10 de la mañana. Tiene confianza en que se llegará a un acuerdo para que no se impongan estas tarifas el próximo lunes. Reitera su intención de mantener una relación de amistad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Convoca al pueblo de México, a todos los sectores y todas las culturas en defensa de la dignidad de México y a favor de la amistad con los Estados Unidos este sábado próximo a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California. Invita a los gobernadores de todos los estados del país, a los legisladores federales y estatales, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y Poder Judicial, a dirigentes, obreros, campesinos, a líderes religiosos y dirigentes empresariales, a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y de mantener una buena relación de vecindad con Estados Unidos. Firmeza y prudencia en la defensa de nuestra soberanía. La relación con Canadá es muy buena y se prevé tener una relación comercial-milateral adicional a la del tratado comercial que se prevé se ratifique muy pronto. Respuesta a aranceles. Se están viendo todas las opciones. No desea realizar un pronunciamiento si las negociaciones no tienen un buen resultado. Espera que se tenga y no se imponga de manera unilateral con estas tarifas. Se escuchan las propuestas de todos los ciudadanos y están sobre la mesa todas las opciones, pero sobre todo se desea mantener la amistad con el pueblo de Estados Unidos y no fomentar la confrontación. El tema más recurrente en política exterior es la diversificación comercial de México con el mundo. Arrestos de migrantes. Pero sí quiero dejar en claro que nosotros no actuamos por consigna ni perjudicamos a nadie para quedar bien con un gobierno extranjero. O sea, por encima de todo nuestra dignidad. No tienen ninguna relación las detenciones en la frontera sur. El gobierno no actúa por consigna por presiones de un gobierno extranjero. Por encima de todo se respeta la dignidad de México. Este problema se origina principalmente en Centroamérica por la grave crisis económica y social en Honduras que obliga a la población a migrar, huyendo del hambre, de la pobreza y de la violencia. Es por esto que se ha mantenido la postura de atender las causas de este fenómeno que se presenta. Este problema no se solucionará con medidas coercitivas que por el contrario lo agravarían aún más. Se aplicarán nuevas leyes respetando los derechos humanos. En las caravanas de migrantes la conforman miles de niños solos, por lo que no es cerrando fronteras como se solucionará este problema. Por encima de las fronteras está la justicia y la fraternidad universal. No podemos condenar a quienes por hambre y necesidad optan por migrar. Nepotismo en Veracruz. Estamos recomendando que no haya nepotismo. Se recomienda no incurrir en prácticas del pasado. Basta de nepotismo e insta a la autoridad competente actúe en estos casos. Tiene confianza en el gobernador de Veracruz y tendrá que dar una explicación si existen casos de nepotismo en su gobierno. Reunión con gobernadores. Se mantuvo una reunión con los gobernadores del PRI y se trató básicamente el tema de los aranceles que intenta imponer Trump. Prevé que se sumen al llamado de unidad el próximo sábado en Tijuana. Se reunirá con un grupo mayoritario de los padres de familia afectados por la tragedia de la guardería ABC en privado. Fertilizantes en Guerrero. Que hasta en esto de los fertilizantes habían intereses creados. Se entregarán fertilizantes, biofertilizantes y semilla de maíz mejorado en el estado de Guerrero. Programas que en administraciones pasadas no tuvieron una buena aceptación. Además, existe un sobreprecio en la entrega de semillas mejoradas. El delegado en este estado y la secretaria de la Función Pública son hermanos, por lo que pide esa revisión posible conflicto de interés. Se decide la entrega de fertilizantes desde el gobierno federal con la intención de terminar con los grupos de intereses creados. El día de mañana el secretario de Agricultura dará a conocer un informe sobre este tema. Proyección de calificadoras. Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien. Sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador el crecimiento de la economía en México, cuando menos crecer este año el 2% y 4% anual en promedio durante el sexenio. La falla de las calificadoras y los llamados expertos en materia financiera es la aplicación de la misma metodología de hace más de tres décadas, que no toma en cuenta la variable corrupción. Es por ello que sus pronósticos no están apegados a la realidad. No se endeudará al país. Hay políticas públicas sanas. Aumentó la recaudación. Ha aumentado el trabajo. Hay más bienestar. No hay inflación. Y a pesar del clima adverso, el peso resiste favorablemente. Comercio exterior. Cuando no teníamos el volumen de comercio exterior que tenemos ahora, había más crecimiento económico en México. O sea, no descartar el fortalecimiento del mercado interno. No solo es el crecimiento exterior lo más importante. Había más crecimiento en el país cuando no se contaba con tratados comerciales. Es muy importante darle su justo valor al comercio interior en el país. Que nada, nada, nada separe la sagrada amistad con el pueblo de Estados Unidos. O entre el pueblo de México y el pueblo de Estados Unidos. Y nos vemos mañana. Mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.